Pues desde aquí, desde Kaisa Maloka, un saludo fraternal a la comunidad internacional, sobre todo a todos aquellos que andan, a todas y todos aquellos que andan en la lucha por un mundo mejor, por un mundo justo, lleno de dignidad para la raza humana y para el medio ambiente, nuestros hermanos y hermanas, animalitos y bacterias y microorganismos. Pues Kaisa Maloka es el Centro de Acción e Investigación Social y Agroecológica Maloka. ¿Existe para combatir la pobreza? Es un tejido que se ha venido dando, construyendo creo y como que creo que también se transforma y pues se ha dado hace muchos, muchos años, como 16, 18, como el de la conspiración bonita de Javier y María y de lo que han tejido con personas de acá del territorio. Kaisa Maloka, políticamente pienso que ha sido un modelo distinto para sobrevivir en el país con la finca autosostenible, porque pues no hay muchas fincas así que se dan con ese modelo y entonces es un modelo a seguir que uno ya hace unos varios años que conoce uno a Javi y ya entiende uno más o menos el sistema. Yo creo que es lo que se llama buen vivir, que no es como muy allá en la ideología o como es el proyecto de vida futuro, sino como ya lo estamos viviendo. Y creo que, digamos, lo que se piensa o visiona desde aquí, en eso pues es eso, como coexistimos con otros seres, con los seres humanos, con los seres que están en la Tierra, con la misma Tierra. Entonces creo que es como eso, como que es el buen vivir y ya como llevarlo a la práctica en nuestro día a día, entender si por qué está pasando esto en el territorio, como entender como todo el tiempo esa relación y no como esa coexistencia, creería yo, que es como la cuesta desde acá también. Y que otras personas que vengan puedan llevarse un poquito de eso, de la reflexión con sus territorios, con los seres, porque cada contexto y cada cosa va a ser muy diferente. Entonces creo que es como poder compartir un poco de la reflexión y experiencia que tenemos aquí. Y pues la idea es seguir avanzando también y buscar otras formas también de crear esa conciencia con el medio ambiente, con nosotros y trabajar con los niños. Entonces esto también pues nosotros siempre lo hemos sido así, sino que pues antes nos enseñan otra cosa, nos hacían pensar algo diferente. Entonces ahora nos cuidamos y sabemos cómo realmente funcionan las cosas. Es chévere ver cómo, sí, en unos varios años, en unos más de 16 años, como dice Javi, de aprendizaje, ha ido cambiando el, como tenían estas fincas que era a punta de venenos y de agonos químicos. Entonces ahora ya es orgánico, entonces es distinto, ya no es que la tierra ya ha vuelto a ser más limpia y los productos más limpios. Es chévere, sí. Bacano como ha cambiado todo y como el Bío Javi ha llevado el proyecto adelante con los muchachos. Caisa Manoca desde el inicio siempre ha sido una propuesta internacionalista porque vemos la necesidad de organizarnos de tal manera. No simplemente estar desconectados de los demás, sino en realidad pensarnos como una comunidad global. Entonces, aquí pues se ha hecho este esfuerzo con las uñitas, con colaboración, con la fuerza de todas y todos los que participamos. Y es posible, porque se necesita un poco de compromiso y convicción. Y como que en realidad tratar de despegarnos de los modelos neoliberales de pensar y de ser y de actuar. Hemos trabajado, investigado, curiosidad con lo de la agricultura orgánica. Aquí empezamos, éramos, trabajamos hace unos 10 años con sintéticos, que es los agroquímicos. Entonces, la agricultura es como, no se podría llamar agricultura a los agroquímicos porque acaban con la vida, con la salud. Entonces, no creo que la palabra cultura sea para eso. Entonces, son esos agroquímicos, agrotóxicos que envenenan la vida. Bueno, aquí desde Caixa Maloca y como desde la agricultura orgánica, como desde lo político viendo, creo que es como no dejarnos llevar por el sistema, ¿no? Porque el sistema, si nos dejamos atrapar, creo que no nos deja creer en esto, ¿no? En la tierra, en la vida. Yo creo que es mucho más económico trabajar así que trabajar de la forma tradicional, si es que se le puede llamar tradicional. Porque de todas maneras, si vamos a hablar de la forma tradicional, pues tendríamos que hablar de la forma de nuestros ancestros que tampoco utilizaban glifosato ni ninguna de esas sustancias. Entonces, ni siquiera se le puede llamar la forma tradicional, pero es la forma mercantil como se está cultivando la tierra. Y pues es una forma bastante errada en cuanto a que estamos destruyendo el planeta y no tenemos dos planetas. Entonces, es lógico que las personas deben entender y deben conocer estos modelos de subsistencia autosuficiente porque creemos firmemente que este es el camino. Y ha sido una experiencia muy bonita. El camino ha sido difícil, pero bonito. Hemos aprendido muchas cosas, hemos resistido también, porque muchas veces, de pronto, las plantas, el café es un ejemplo. Hubo un tiempo que como el cambio para la planta fue un poco drástico porque estar acostumbrada a un sintético, a cambiarla a la agricultura orgánica. Entonces, la planta lo sintió y al comienzo parecía que no iba a poder. Pero entonces resistimos y pues hoy en día muy contento del cambio que se ha visto, que podemos ver en las plantas, en los frutos, en el suelo, en nuestras vidas, en las personas que nos rodean, en las energías que sentimos. Ha sido brutal ese cambio, muy bonito. Es algo que se siente y como que no encontraría muchas palabras para describirlo. Y me gustaría compartir con toda la comunidad, con personas de afuera, de otros lugares, de otras culturas, todo este conocimiento. Sería áspero poder compartir este conocimiento y compartirlo bien, sería muy bonito. Creo que nos alimentaría más y sería chévere, muy chimba poderlo compartir. He aprendido varias cosas importantes. Una de ellas es que sí es posible vivir este sueño, vivir de la tierra. Pocas veces conoces lugares donde realmente se está haciendo como el círculo de la vida, ¿no? Donde se van invirtiendo todos los recursos que la madre tierra entrega, se van invirtiendo para el mismo cuidado de ella, para el mismo cuidado del espacio en el que se está. Y para el alimento de las plantas, de todas las hortalizas que tienen. Que no esperar siempre como mucho, con la abundancia, sino que ella sola llega si podemos conectarnos con ella. La tierra es una maestra, pues bien bonita, ¿no? Que te permite jugar con ella, embarrarte las manos, los pies, la cara. Por ahí alguna vez me metí así, me hicieron un bautizo y tal, y me metí así en tierra y todo lleno de barbotinas y color tierra. Y a mí que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, y a mí que me disparen de frente. Porque en la región hay construcciones así, en Bareque, en Esterilla, mucha gente de la región construye así, porque ya nuestro tejido social, pues hacían parte de personas que manejaban estas técnicas a partir de la guadua y de la tierra. Es como una arquitectura endémica, ¿ya? O sea, sucede aquí y únicamente pudo suceder aquí. Se cae la construcción, pasa algo, lo que se hizo en tierra volverá a ser tierra. A mí no me calla su cevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo concombo azaroso, que no come de su autoridad. Y contento con este espacio, porque me ha brindado mucha fuerza también, momentos fuertes. Creo que me ha llenado así, como que aquí siento que, sí, aquí siento que estoy bien, que me desahogo, que me voy cuando de pronto me han pasado cosas así como un poco fuertes. Y no voy a caminar para acá arriba, a la selva, a la montaña. Y me suelto, suelto todo eso y la madre me escucha, la tierra me abraza. O sea, ha sido muy bonito todo esto. Y muy contento con todas las personas que han venido aquí. He conocido muchas personas que me han enseñado, me han compartido también. Sí, como no mirar solo con qué debemos de protegernos o contra quién, sino que son como cotidianidad, como el diario vivir. Pues también cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos y cómo la lucha no termina siendo desgaste para nosotros. Y también que a veces se convierta como en una carga, sino también cómo dentro de nuestra vida lo que hagamos, pues también nos permite como dignificar nuestra propia vida. Entonces, eso solamente creo que se puede y creemos aquí como desde el cuidado. Entonces, como que también poner la incomodidad, cuando nos gusta algo de alguien, pues ya lo estamos empezando a nombrar. Y también reconocer que eso es complejo, o sea, es difícil. O sea, es como que no es tan fácil. Y pues ahorita nos estamos dando como esas discusiones y reflexiones que han sido como necesarias. Y creo que es lo que nos va a permitir como fortalecernos internamente. Porque a veces también pasa que se hace mucho afuera, pero adentro hay mucho roto. Entonces, lo que se está buscando también desde los cuidados es cómo estar aquí fuertes para nuestra vida personal y también colectiva. Entonces, creemos en eso. Como que hay muy de adentro, pero también se sostiene solamente también afuera y así. Como que mantiene esa relación. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y punta pa' alimentar. Soy ya de la vereda, la comunidad de los Alpes. Nací y crecí aquí, aquí en el territorio y aquí soy. Y no me he ido y pues no me pienso ir. Pues me gustaría viajar y así costas así, pero pues irme del territorio no lo he llegado a pensar. Es como que también no es como gente externa, creo yo también, que viene a desarrollar proyectos. Sí, como de afuera, sino como que parten desde el mismo territorio. Entonces, como los que estudiamos en la escuelita, casi todos somos de acá. Entonces, estudiamos en la escuelita y desde ahí pues hemos participado de aquí, así ahorita trabajamos en conjunto. Entonces, creo que también ha sido bonito eso. Toda una experiencia trabajar eso, aquí en la comunidad de los Alpes, con personas tan bonitas de esta región. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y punta pa' alimentar. Y a mí que me dispara... Salam Aleikum, Long Live Palestine. Creo que en este momento no podemos darnos el lujo de creer que podemos ser activistas de medio tiempo. Eso no se puede. Eso ya pasó de moda. Ahora esto que es con toda, meterla con toda. Y a las comunidades que están tratando de organizar o que se están organizando y que están organizadas, el mensaje es que sigan, que no desvalezcan, que encuentren la fuerza desde la tripa para seguir. Y que no crean que están solos o solas, porque no lo están. En el mundo vemos muchos y muchas y muchas trabajando para crear un mundo mejor. Entonces busquen, busquen el tejido, busquen cómo conectarse, cómo seguir tejiendo. Busquen esa red, porque existen. Y es una red ancestral, además. Es una red en la cual nos paramos nosotros en sus hombros. Es una red y es un movimiento que ha sido creado desde hace mucho tiempo. No nos imaginemos que lo estamos creando porque no es así. El movimiento está. Hay que buscarlo. Y ahí estamos. Y aquí en Kaisa Maloka, desde lo más profundo de nuestro corazón y nuestra tripa, les deseamos todo lo mejor y que nos conectemos. Esta es la casa de todas, todos y todes. Y de todo lo que habita este universo y esta tierra. Así que búsquenos, que por ahí nos encontramos en el camino. Búsquenos, que por ahí nos encontramos en el camino. Búsquenos, que por ahí nos encontramos en el camino. Búsquenos, que por ahí nos encontramos en el camino. Búsquenos, que por ahí nos encontramos en el camino. La vida diré. Sanacts monstres, que por ahí nos���amos. Búsquenos, que por ahí nos encontramos en el camino. ¡Ay, volar en círculos! ¡Ay, volaren círculos! ¡Ay, volaren círculos! Ay, volaré en círculo.